Comí muchos chocolates y también muchas galletas Comí muchos caramelos y también muchas paletas Y entonces de repente me empezó a doler el diente Ahora tengo una caries, al dentista voy a ver Dijo cepilla tus dientes, usa el hilo dental Ya no comas más azúcar, come mucho vegetal Dijo cepilla tus dientes, usa el hilo dental Ya no comas más azúcar, come mucho vegetal Comí muchos chocolates y también muchas galletas Comí muchos caramelos y también muchas paletas Y entonces de repente me empezó a doler el diente Ahora tengo una caries, al dentista voy a ver Dijo cepilla tus dientes, usa el hilo dental Ya no comas más azúcar, come mucho vegetal Dijo cepilla tus dientes, usa el hilo dental Ya no comas más azúcar, come mucho vegetal ¡Suscríbete al video! ¡Gracias!